Está Boca vestido de Boca, Cruzeiro vestido con la camiseta de alternativa, medias blancas, pantalón blanco ahí, camiseta gris. Zárate con el 0-7, mano a mano con ejidia, viene Mauro, se acomodó para la zurda, tocó la puerta del área, Estés Pérez, pegále, se entró para el gol de Zárate. ¡GOL! 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 Los dos que me acuteaban, los dos que me acuteaban. ¡GOL! ¡Mauro, Mauro, Mauro, Mauro! ¡GOL! 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 ¡A los dos que me acuteaban! ¡GOL! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca! ¡De Mauro, de Mauro, de Zita, de Mauro, de Zorro, de Mauro, Zita, que festeja, que festeja en el arco de la 12, mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba, quería ponerme la camiseta de Boca y acá estoy, con la 19, con la azul y oro, con esta camiseta, lo grita todo Boca, es que tu grito, mi grito, Mauro Sarte, para Boca 1, Cruzeiro, asesino, le queda la pelota a Dede, le pega el arco, rebote. Lo mataron al arquero. Lo mataron al arquero. Al arquero lo mataron, lo cargaron. Sí. Está Dede seguro al lado del arquero porque es el más grandote y el morocho. Se levanta Dede, el central, pero queda tumbado en el canto con la azulito. Por favor, no se lo tiene al arquero, por favor. Bueno, de 1. Mirá que Valde y Canto se metió en la cancha. Está esperando el árbitro. Atención, pidió el VAR. Y sí, y si querés que esté viendo el chavo del 8, turco. No, la corté. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. El VAR señala, lo llama, ojo, lo llama el defensor. Lo llama el defensor. Lo llega a rasgar. Atención con esto, eh. No, si lo llega a chá, me muero. Atención con esto, eh. Lo echa. ¡No, no, no! ¡Lo echa! ¡No, no! Pero Juan, ¿por qué se creen que va a haber el chavo del 8 en el VAR? Es un Jorge que lo deja tumbado al arquero. El árbitro lo había preso cuatro veces. Me di cuenta porque salió disparado a la tele. Echó el mejor jugador del Cruciro en materia defensiva. Para mí, no era para el Cruciro. Para mí, sí. Porque lo podía haber evitado. Tiraron el centro nuestra Benedicción. Queda la brota Pablo Pérez a dar gol. ¡Gol! 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 ¡De boca! Pablo Pérez, el capitán, el capitán, el capitán, el capitán de boca. Pablo Pérez rompiendo el arco. Jugada que estuvo preparada. Bojito, toca en el minuto de la distancia. Chichi, chichi, toca, toca, chichi, chichi, toca, toca. ¡Gol! 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 ¡Gol!